Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Murder Mystery Y por fin han quitado el lobby de Halloween Madre mía, parece que no se han escuchado Han quitado el lobby de Halloween ya, al fin Porque ya tocaba, sinceramente Y bueno, ahora tenemos este lobby que mirad, eh Venís desde aquí hasta justamente aquí al lado Y ya podemos votar, el otro era muy grande Chicos, muy importante, ¿vale? Como siempre digo Seguidme en Twitch que estamos todas las tardes de sorteitos Super guapos, madre mía Estamos ahí a tope, aparte también Vais a Twitch y si os suscribís en Twitch Podéis entrar al Discord del titolocazo Y estamos ahí juntos y todo eso, ¿vale chicos? Es muy importante que apoyéis también por allí Está claro que el que quiera apoyar, el que no, pues ahí se queda Y nada, yo encantadísimo De que vengáis a apoyar allí porque está súper a gusto Súper cómodo Y mola YouTube para subir vídeos Y que se vean y tal, eso está guapo Porque hombre, siempre mola porque llevo años En YouTube y me encanta Vaya victoria, pero también mola estar en directitos En Twitch, ¿y qué pasa? Que en YouTube no hago directos Porque hay un delay de 30 segundos No puedo hablar con vosotros de forma fluida Etcétera En Twitch son simplemente 2-3 segundos Y podemos hablar perfectamente Así que chicos, yo os espero por allí por Twitch Cada tarde, cada tarde, hora española Sobre las 6 de la tarde, hora española Empezamos, tal Cada tarde, digamos que estamos por allí Prácticamente algún día de descanso Para bajar a ver a mis padres, tal También a mi sobrina Toda la historia, está claro, ¿vale? Porque si no explotaríamos Pero bueno, lo que está claro Es que en YouTube llevo años Sin un solo día de descanso Vídeos todos los días Si algún día intento tomármelos Porque trabajo el doble el día anterior Que aquí la gente se piensa que Locazo YouTube, no sé qué Ay, se queja, no sé qué No, no Yo estoy llevando un curro que flipáis Y si un día Un YouTuber quiere tomárselo libre Sabe que el día anterior Tiene que currar doble O sea, eso es así Si curras doble Pues entonces El curro que no haces un día Lo has hecho el anterior doble Con lo cual El curro es el mismo Incluso hay días que duplicas Con tal de tener uno libre Eso es Así Y nada YouTube no es como se piensa mucha gente De que Ay, qué bien, ya está Jijijaja No, 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 no Para nada Absolutamente para nada Es más complicado Oye ¿Podré coger alguna moneda, chaval? Han quitado el de este Pero no sé si en la partida anterior He cogido alguna moneda, eh Vamos a intentar coger Porque ahora sí sumamos monedas de nuevo Que no son caramelos ¿Me está siguiendo alguien? Me está siguiendo alguien Pues yo me voy por aquí No vaya a ser que sea el murder Perfecto por aquí Perfecto por allá ¡Uop! Vale, perfecto Espero que Vale Creo que he perdido de vista Al que me seguía Bueno, me ha perdido de vista a mí No, me sigue otra persona Madre mía, chaval Si no me sigue uno Me sigue el otro Oye, ¿me da la sensación a mí Que con caramelos Había más que monedas? ¿O es que he ido yo por zonas Que no había monedas solo? Porque monedas Sí que siguen saliendo cada vez más Vale, esa persona va a coger esa Yo me vengo aquí Pam, pam Uy, sabía que nos cruzaríamos por aquí Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? No es la murder, ¿eh? No es la murder Porque si no, me hubiera dado Y al revés Ha huido Vale Ah, por cierto, chicos Lo de los emotes de murder mystery Ya lo he visto, ¿vale? Lo de que vale con gemas Tal Si entra es que es el murder No es Vale, ya lo he visto, ¿vale? Que va con gemas Toda la historia Que van en robux Vale, vale, vale Que está lo del dab Y está lo del Lo del baile ese de Fortnite Vale Por eso yo vi Algunos bailes de estos aquí Cuando aquí no se puede Y digo yo Que sí, que yo lo vi Vale, vale Era por eso Yo sabía que lo vi Eso seguro Ahora, el motivo Pues ahora ya lo sabemos Vale, perfecto Mira que llevo tiempo jugando murder mystery Y no me he dado cuenta, ¿eh? Vale, a ver Si se carga al sheriff No sé yo si va a campear o qué Vale Vale Sigo cogiendo ya algunas moneditas Aprovechando que va para distintos lados del sheriff Y lo está persiguiendo Vale, yo quiero estas moneditas de aquí Perfecto Perfecto Estas tres por... ¡Oh, lol, lol! Todas estas ¿Llegaré a cogerlas? ¿O se lo cargarán antes? 50 Vale, full Vale, ya está Perfecto Ya son monedas Ya no hay actualización de Halloween Ya está todo bien Cuidado que está por aquí Qué tela, ¿eh? Que si nos quedamos parados El murder puede lanzar el cuchillo Y sale de por ahí disparado Y ya sabemos que ahí es cuando yo pillo Que tengo una suerte Vale Por aquí Perfecto Le va a dar, le va a dar, ¿eh? Le va a dar Le va a dar ¡Oh, yo sé en qué pose ha caído! Mirad la pose que tiene ¡Madre! Le acaba de arrear Muy buena Mirad la pose, tío Está haciendo como flexiones Pero al revés Chaval Qué pose más rara, ¿no? La muerte más rara de murder Pues bueno, chicos A ver cuánto hemos puntuado Y nos vamos a la siguiente partidita ¿Vale? Ajá Bueno, no mucho, chicos Vamos a la siguiente partidita Quiero que me toque Un poquito murder Muchas gracias Al pedazo juego Jope Es la primera vez que lo pido Así tan guay, tan bien Y me toca Qué chulo, ¿no? Pues bueno Vale Es verdad, se ha ido lo de Halloween Pero yo sigo con el fantasmita y el cuchillo Es que me mola, tío Ese azul clarito Es, no sé Es mi color Es mi color Y me mola Venga, adiós ¡Hola! Era el sheriff Espérate, antes de que venga gente a por la pistolita Está claro Que voy a ir yo aquí ¡Uy! ¡Hola! ¡Hola, compañera! ¡Hola, compañera! No la voy a campear Pero sí que os voy a perseguir Hasta la saciedad ¡Hop! Toma Ahí va Mira, 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 mira ¡Uy! Cuidado, cuidado Que por allí atrás ya la han pillado, eh Por allí atrás ya la han pillado Vamos a lanzar por aquí ¡Fumba! Toma Vale, vale, vale ¡Hombre, compi! ¿Qué tal? ¿Por aquí? ¿Todo bien? ¡Qué guay, no? Vale Vale, perfecto ¡Fumba! ¡Madre mía, chaval! ¡Qué lanzamiento! ¡Qué lanzamiento! ¡Holi! ¿Qué tal estáis, gente? ¿Qué tal estáis, gente? ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Todo guay? ¡Eh! ¡Uy! Chaval, chaval, no la ha dado de milagro eso Toma Vale, perfecto Seguimos por aquí Creo que la tiene el teletabi rojo, eh La... La pistólica ¡Hola! 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 ¡Rubia, qué tal! ¡Hola! Ven aquí, que te voy a presentar a Locacito ¡Hala, Locacito presentado! ¡Hopa! ¡Uy, chaval! Si no llega a bajar ¡Hop! ¡Uy! A ver si pasa alguien por allí ¡Hop! ¡Guau, guau, guau! Está allí el de rojo, eh Está allí el de rojo ¡Holi! ¿Dónde vas, caracoli? No hay nadie arriba, ¿no? Vale Vale Me van a dar al final, me darán, eh Lo sé yo que me van a dar al final Vale ¡Uy! He visto la sombra y la del fantasma Vale, por aquí Un minuto y medio, chicos Un minuto y medio Por aquí están, por aquí están, por aquí están Míralos ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Ja! Era él el que tenía la pistola Pues te has quedado ahora con un poco de dificultad, ¿no? Vale Se ha metido por las cloacas Se ha metido por las cloacas, chicos Vamos a ir por el otro lado, eh Vale Vamos a ir por este lado Mientras cojo monedas ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal! Chaval No habrá nadie más por las cloacas, ¿no? ¡Hola! ¿O alguien aquí campeando? Espero que no, eh Vale No, no está, no está Vale Vamos a ir para arriba Porque ya el que me queda creo que es uno Yo aquí no creo que me queden muchos más, ¿no? Vale, a ver por ahí Lo escucho, eh Lo escucho, pero no lo veo Peligro, eh Mira cuántas monedas para que coja yo ya Esto es para que me llene de monedas ya Y me pase al menos tener todas las monedas ¡Fua! Es que este mapa es tan grande Que te puedes escapar hacia cualquier lado y no lo ves Vale Vale No le veo No le veo a la persona Creo que está por aquí detrás, eh Está por alguna ¿Dónde está, tío? Vale Se ha ido por allá Se ha ido por allá 15 segundos No, no me da tiempo a pillarle, eh No, ni por acá ni por allá Por ningún lado, chicos O sea, no he cogido ni la pistola Vale Yo sigo buscando No estará dentro del camión, ¿no? Madre mía, espérate No estará dentro del camión nadie, ¿no? Pues yo no sé dónde estaba la pistola De verdad, eh He flipado No sé dónde estaba la pistola, la verdad Ahí se ha ido a la pistola La persona que faltaba No pasa nada Me llevo una buena puntuación, la verdad A ver ¡Se! ¡Wow! Casi 10.000 Hacía mucho que no me llevaba tanta puntuación Nivel 86 y pico ¡Ay! Nivel 86 El tito 86 Pues chicos Vamos a echar una partidita más Venga ¿Me vuelve a tocar el murder, please? El murder de nuevo No, ya no Antes me ha tocado un 8 Ahora no Ahora ha dicho el juego Venga, locazo Pero sí que tengo la sensación que de caramelos salían muchísimos más Que de las monedas que salen, eh Eso sí que os lo digo de verdad Tengo la sensación esa ¡Ay, rubia! La leche Ni pasa ni deja pasar, ¿sabes? Madre mía, madre mía A ver Es que yo creo No, va bien, digo No sé si tiene un poco de la... Madre mía Lo que va es que se está comiendo todo por el mapa Se lo está jincando todo, ¿sabes? Vale ¡Madre mía! Chaval La rubia del imán, tío Vamos al avante en la muerte de la otra persona La posición que tenía, eh Era la, 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 no sé La, la, la muerte más rara O sea, la muerte más rara de todo murder mystery Que he visto como Ahí, como Medio para atrás Como una flexión Pero por la espalda Y hola Qué incómodo O sea, eso de que descanse en paz Va a ser que no, eh Porque así no se puede descansar, la verdad Vale El murder ya ha empezado a hacer su trabajo Hace bien Mientras sobreviva yo Puede hacer su trabajo todo lo que quiera Eh Cuidado porque Cuidado porque no sé yo Vale, vale, vale No sé yo dónde puede estar No sé, no sé, no sé dónde puede estar, tío ¡Wow, wow, wow! Creo que es la de los caramelos Vale, creo que es la rubia esa, eh Os me ha parecido al menos ver la animación de Al... ¿Sabéis? No sé, no sé, no sé, no sé A lo mejor estoy loco y no es ella, eh Vale Vale Estoy escuchándolo, estoy escuchándolo Vale, por suerte lo estoy escuchando bastante lejos Eso ya me da a mí una cierta tranquilidad Pero ahora estoy yendo por aquí El cual, no sé, el camino lleva al patio Que creo que es donde están liándola Vale, a ver Por aquí Por acá Por acá ¡Uy, monedas! Monedas ¿Serán las monedas de la perdición o qué pasará aquí? Ahora me cruzo y raca No, ahora me cruzo y me voy para atrás que he visto más monedas Y prefiero ir por las moneditas por aquí atrás Que salir al peligro Que quiero sobrevivir, quiero conseguir nivel Quiero hacerme mi prestigio 4 ya en algún momento Que no veáis, en realidad A ver, yo porque he jugado a Murder Mystery Mientras lo grabo, eh, chicos Yo no entro fuera de cámaras a jugar a Murder Mystery Es decir, es un juego que ya sé cómo va Que ya sé jugarlo Que no se me da mal, ¿vale? Entonces no me hace falta, digamos, entrar a practicarlo Y luego, por subir de nivel para los prestigios Pues bueno Aquí estoy yo con mi prestigio 3 Nivel 86 Y bueno, ya llegaré al prestigio 4 Al prestigio tal Si jugase todo el día Está claro que sería prestigio 10 ya Pero... Tampoco tengo prisa por llegar Me hace ilusión llegar a los prestigios Pero no tengo ningún tipo de prisa tampoco, sinceramente Vale Estamos cerca de ganar la partida La experiencia ya va por 700 Vale, 200 puntos más ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que yo no soy Ha sido verme pegar un tiro ¿Pero qué hace? ¿Qué dice? Déjame vivir Vale Encima claro dirá Ha huido porque es él No, no huyo por ser yo Huyo porque es que Ha sido verme pegarme un tiro Y encima soy inocente No lo quiero, gracias O sea, no me hace falta Vale, a ver Venimos por aquí Por los pasillitos Espero que no me lo cruce Que ya está terminando la partida Aunque de todos modos Ya me llevaría bastante experiencia, eh Porque tengo las monedas Tengo... ¡Puah! Pues casi toda la experiencia A 900 se termina, chicos Un segundo más Otro más y ya está Hecho Victoria Perfecto No he ido al patio Creo en toda la partida Por así decirlo ¿Estaban en el patio? Mira Ahí estaba en el patio Pues, chicos 4.050 de experiencia Por sobrevivir Por tener todas las monedas Lo vamos a ver ahora No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Si he sobrevivido hasta el final? Qué mal, ¿no? Pues, bueno, chicos Espero que os haya encantado Espero veros por Twitch También apoyando un montón Y nos vemos en siguientes videitos Chao, chao Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor